Y las autoridades que teníamos acá, todos conocidas, y todos han hecho las cosas de acuerdo a sus posibilidades, a sus capacidades, y más que todo a la capacidad económica. ¿No diría con qué? Porque ese tiempo Pucarpo dependía de Iquitos. Siempre había el celo, que nosotros crecíamos, crecíamos, Iquitos no tiene por dónde crecer. Iquitos marginaba mucho a Pucarpo. El presupuesto no llegaba, digamos, de acuerdo a las necesidades que tenemos acá. Por esa época se pusieron en boga los movimientos sociales. En 1975 se formó el primer Frente de Defensa, los intereses de Coronel Portillo, así se llamaba. Allí empezaron los Pucarpasos, empezaron precisamente con los choferes, se unió todo el pueblo de Pucarpo, ustedes ya conocen algo. Se logró que se nombre una comisión de estudio para la creación del Departamento de Ucayal, que era el requisito que nos pedían las autoridades del gobierno central. Luego se crea, ahí mismo se crea como un acuerdo también, desde Pucarpasos, la creación del Comité de Desarrollo de Coronel Portillo, que ya es una entidad, un organismo descentralizado, desconcentrado y que tiene y que maneja presupuesto propio. Era la antesala ya al Departamento de Ucayal. Luego se crea la Universidad de Ucayal, o sea, por acuerdo también de este primer Pucarpasos. Se construye el Hospital del Seguro, se comienza y se culmina la pavimentación de 20 kilómetros de pista en las calles de Pucalpa. Se amplían los servicios de agua, desagüe y fluido eléctrico. Se construye el Terminal Fluvial, donde está actualmente acantonada la Marina. Este es más o menos lo que se logra en el primer Pucarpasos. En el segundo Pucarpasos se da exclusivamente por la creación del Departamento de Ucayal. ¿Qué pasaba? Que ya el estudio estaba hecho, porque existía, simplemente era revisarlo y ya existía el estudio y ese era el pretexto para no crear. Habiendo el estudio ya no había tal pretexto, debía ya crearse, porque el estudio concluía que era necesaria la creación del Departamento de Ucayal y no lo firmaba. Ya el proyecto, nosotros sabíamos que el proyecto ya estaba en carpeta del presidente de ese entonces, que genera Morales Bermúdez, pero no lo firmaba, no lo firmaba y comenzaba a pasar los meses. Es entonces por eso que se da el segundo Pucarpasos. No había una persona que no haya apoyado. Tantos reuniones no había precisamente ningún tipo de problema, de violencia. Los policías estaban con nosotros, todos estaban con el pueblo. Era una cosa espontánea. No ha habido acá un movimiento político. Ese gran espíritu de confianza, de solidaridad que había entre la gente. Todos éramos Pucarpas y todos queríamos independizarnos de Iquitos. Yo soy de Iquitos, pero me sentí identificado con Pucarpas 100%. Gracias a ellos que tenemos nosotros el Departamento que se creó inicialmente, el Departamento de Ucayal y luego la región, por una cuestión política se creó la región. Pero inicialmente ha sido por el esfuerzo de sus hijos, de los que se levantaron en masa. Para eso es el segundo Pucarpasso. El tercer Pucarpasso se da en diciembre del 81. ¿Por qué? Muchos se han olvidado de ese detalle. Inclusive en diciembre del 81 nosotros pasamos Navidad en huelga. No sé si algunos se recordarán. ¿Qué pasó? Que cuando se crea el 80, cuando en el segundo Pucarpasso se crea el Departamento de Ucayal, se crea con dos provincias, Coronel Portillo, que era todo lo que es ahora la región, y la provincia de Ucayal, que pertenecía a Loreto, también. Estas dos provincias conforman el Departamento de Ucayal cuando se crea en el 80. Sin embargo, por presiones de Iquitos, el presidente Belaunde, que ya en ese entonces estaba ejerciendo como presidente, cambia y saca una nueva ley donde a Ucayali con capital contamana, o sea, la provincia de Ucayal con capital contamana, lo pasan nuevamente a Loreto. Y para contentarnos, a la provincia de Coronel Portillo lo divide en cuatro provincias. Y entonces así que sigue existiendo la provincia de Coronel Portillo, a Raimondi, que era distrito, lo convierten en provincia, a Padre Abad, que era distrito, lo convierten en provincia, y a Purús. Y sale una ley sin avisar, sin anticipar, etcétera, etcétera. Cuando nos enteramos, entonces ahí reacciona el pueblo. Se da el tercer Pucarpasso. ¿Qué se logra con este tercer Pucarpasso? Se logra finalmente arrancar el compromiso del arquitecto Belaunde, del presidente, de que aprovechando las elecciones municipales del 83, que se iba a dar en noviembre del 83, entonces se debería consultar a la población de la provincia de Ucayali, con su capital contamana, si quería permanecer en Loreto o pasarse a Ucayali. Efectivamente se cumplió, se consultó, y el acuerdo mayoritario, no decimos un año, pero mayoritario, fue de que ellos querían pasarse al departamento de Ucayali. Referéndum, consulta, que nunca se cumplió. Ahí está pendiente, 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 pendiente.